Bien, Fernando, llegando a la Ciudad de Frías. Sí, bueno, muchas gracias por visitarnos aquí. Estamos llegando con el Circo Safari. La verdad que para nosotros visitar esta hermosa ciudad, esta provincia tan linda de Santiago del Estero, hacía muchísimos años que no venía. Circo Safari hacía más de 10 años que no venía a la Ciudad de Frías. Bueno, con un espectáculo totalmente nuevo para toda la familia, donde van a poder ver por primera vez, bajo la carpa de un circo, el espectacular Aquadance, esta mezcla de danza, acrobacia, coreografía, sumado a lo que es la pileta, la misma que se utiliza en el programa tan famoso de Marcelo Tinelli, lo van a poder ver bajo la carpa del Circo Safari. Un acto muy novedoso para verlo en un circo y la verdad que está buenísimo. Todo lo que es el arte circense combinado con la gran pileta da un impacto visual muy, pero muy lindo. Va a ser el comentario del público, del espectador, que concurra a partir de este viernes que Circo Safari abre sus puertas aquí en la ciudad. A las 21.30 horas va a estar inaugurando este gran circo que ha llegado. Van a poder ver lo que es la gran magnitud de las cosas que tiene este circo. Y acompañado del Aquadance, también van a poder ver el Globo de la Muerte, donde andan las motos a gran velocidad dentro de la esfera metálica. Cinco motos dentro de la esfera, un acto increíble. El Mago con grandes ilusiones, los payasos chilenos. Un pequeño programa para los chicos también, donde van a poder ver los Minions. Una pequeña participación de Frozen, lo que es el personaje de Frozen, con Elsa cantando también abajo. Mientras a las alturas hace acrobacia aérea a una hermosa señorita. Un espectáculo de dos horas donde van a poder disfrutar muchísimo para toda la familia. Creo que el papá, digamos, con la excusa de traer a su hijo al circo, también vuelve a ser un poquito niño. Y es una opción válida este fin de semana para visitar el Circo Safari aquí en la ciudad de Frías. Viernes, 21.30 horas, abre sus puertas. Sábado y domingo vamos a tener doble función. 18.30, 21.30 horas. Estamos ubicados aquí frente al hospital, en lo que es General Pazzi y Pellegrini. Creo que es un lugar ya clásico de los circos aquí en la ciudad. Así que, bueno, muy poquitos días el Circo Safari va a permanecer aquí en la ciudad. Así que este fin de semana disfrutar de este gran circo. A partir de las 18.30 del día viernes ya pueden sacar sus entradas anticipadas. Así que espero que la gente de Frías nos visite y ya van a sentir los comentarios del boca en boca. Creo que es nuestra mejor publicidad, ¿no? Fernando, entradas populares y familiares más que nada porque el circo es un lugar muy familiar. Viene todo, viene el papá, la mamá, vienen los niños. Sí, te cuento que, bueno, tenemos la gente de publicidad, de promoción, recorriendo las escuelas con distintas promociones, con descuentos, que son a partir de 50 pesos los chicos. Así que, bueno, todo el que tenga el volante de promoción, que lo presente en boletería, que los chicos en cualquier ubicación que elija el papá con el volante de promoción va a abonar a partir de 50 pesos, ¿no es cierto? Y se va a poder ubicar donde se ubique el mayor. Fernando, gracias por venir a nuestra ciudad, por elegir esta ciudad de Frías y, bueno, ojalá que la gente te retribuya con la presencia porque el espectáculo, como vos lo dices, está por demás lindo. Sí, la verdad que, bueno, estamos muy contentos de visitar esta hermosa ciudad, de haber llegado con este gran circo. Creo que brindamos lo mejor de nosotros en cada espectáculo y la gente lo va a poder ver a partir de este viernes. Bueno, la invitación está hecha a la ciudad de Frías, a los alrededores, sabemos que el canal se ve todos los que son los alrededores de Frías. Pueden venir este fin de semana al circo, viernes 21 a 30 horas, inaugura, sábado y domingo, doble función, 18.30, 21.30. Un espectáculo para toda la familia, el Globo de la Muerte, el Aquadance, la magia, el péndulo doble con los Avengers que anda el Capitán América y el Hombre Araña en el péndulo doble. Un espectáculo de dos horas para toda la familia, donde creo que la familia lo disfruta muchísimo. Creo que las familias enteras concurren a lo que es el espectáculo de circo, donde se ha vuelto uno de los pocos espectáculos sanos para toda la familia. Trabajamos para eso, Circo Safari, un circo que tiene más de 100 años, llevando alegría a todos los rincones de nuestro país. Gracias, Fernando. Gracias.